Buenas noches, del 6 al 8 de septiembre se realizará en Medellín, Colombia Travel Expo 2018, un evento que tendrá como eje principal el turismo de cultura y de naturaleza, además de continuar dinamizando la economía de este sector. Colombia Travel Expo es una plataforma comercial especializada en viajes y turismo, dedicada al desarrollo, crecimiento y promoción del producto turístico colombiano. En su segunda edición espera recibir más de 10.000 visitantes. Generar impulso a la industria turística de Colombia. Lo principal que queremos alcanzar es varios principios. El primero de ellos es lograr la articulación entre la oferta y la demanda, el encadenamiento productivo, por supuesto, y la articulación de lo público y lo privado para desarrollar un sector que, como hemos escuchado, es uno de los más importantes impulsos que podría tener Colombia en su economía. Mediante este espacio, Medellín y Antioquia tienen la oportunidad de continuar promocionando, apoyando y promoviendo el turismo en la región. Por eso se contará con una rueda de negocios. El objetivo es alcanzar en este encuentro unos 15.000 millones de pesos. Queremos darle la mirada, como dice nuestro señor gobernador, mirar el mar de Antioquia. Nosotros contamos con mar, no solamente ir al Caribe. Hoy tenemos el mar de Antioquia, el sudoeste con su riqueza cafetera en el tema experiencial cafetero. Lo que esperamos es que esta plataforma sirva para muchos negocios y para seguir fortaleciendo con conocimiento el sector tan importante que es el turismo, que dinamiza tanto la economía, no solo en nuestra ciudad, sino en el país. Esta feria contará con una novedad para los niños de 3 a 12 años, Colombia Travel Expo Kids, espacio que pretende inspirar el patriotismo en los más pequeños como embajadores de la nación. Y hoy finalizó en la Universidad EAFIT la Semana Asia. Este es un espacio que pretende potencializar las exportaciones del sector agrícola colombiano en Asia. Todavía el país tiene algunos retos que cumplir. Desde el Centro de Estudios Asia-Pacífico de EAFIT, se ha encontrado que hay una demanda muy importante de productos agrícolas de países como Japón, Corea, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Singapur y Malasia, pero también fueron dados a conocer los limitantes de las empresas colombianas. Hablamos de las oportunidades que representa el agro colombiano porque tenemos un montonón de tierra que no hemos cultivado y hablábamos que el miedo precisamente o la falta como de atreverse era el gran limitante de nuestras empresas. Compañías de países como Japón buscan, cada vez con más fuerza, productos del agro colombiano, pues actualmente en su oferta de venta solo el 1% pertenece a frutas y verduras exportadas por Colombia. Y tenemos un poco esa frustración de que en Colombia no hemos encontrado todavía el espacio para desarrollar más negocios. Creo que ya se está empezando a dar. Una de las razones, digamos de las taras, de las dificultades más importantes que hemos encontrado es la trazabilidad, que es un tema como tan básico y tan sencillo, pero es el hecho de que los agricultores en Colombia muchas veces no llevan libros de campo. El aguacate haz es uno de los productos colombianos que más ha crecido en exportación. Sin embargo, se necesita de manera urgente diversificar el portafolio de exportación agrícola. Desde mañana y hasta el viernes se realizará en Medellín el octavo Congreso Nacional de Responsabilidad Social desarrollado por Feinalco Solidario. En él, aparte de cumplir con la agenda académica, se premiarán aquellas empresas que cumplen con responsabilidad social. Una buena noticia porque Teleantioquia TV en grande será galardonada. Con esa nota despedimos, sección. Una feliz noche. Innovación, reputación, objetivos, desarrollo sostenible y medio ambiente son algunos de los temas que se abordarán en el octavo Congreso que organiza Feinalco Solidario. 11 espacios académicos, los cuales permitirán a todos los asistentes conocer tendencias, temas de relevancia para los negocios, lo cual buscamos que puedan llevarse un mensaje y puedan aplicar todo este conocimiento en sus organizaciones y en su vida diaria. Al final de la tarde se entregará la distinción Feinalco Solidario Colombia, que desde hace 16 años destaca a las empresas que implementan iniciativas para el bienestar social, ambiental y comunicacional. Reconoceremos a los mejores organizaciones líderes e inspiradoras a nivel nacional. Tenemos cuatro categorías de la distinción Feinalco Solidario Colombia, la categoría social, ambiental, crónica, documental o medio de comunicación e innovación. En la categoría trabajo crónica o documental, Tele Antioquia recibirá el reconocimiento por sus programas en La Piel del Otro, La Copa Tele Antioquia, Profesionales al Rescate y La Ruta de la Moda.